Cracks, ¿qué esperan de México en el Mundial? ¿Por fin pasaremos al quinto partido? ¿O será esta una mala participación para nuestra selección? Para muchos, el equipo del Tata Martino genera dudas, sobre todo por cómo ha jugado sus últimos compromisos. Sin embargo, el tri sigue generando mucho respeto en otras selecciones, tal y como demostró Robert Lewandowski con estas declaraciones. México es un equipo difícil que siempre lucha y nunca se rinde. Los mexicanos combinan juventud con experiencia y saben cómo jugar en grandes competiciones. Es algo que tenemos muy claro. Para nosotros será un gran reto. Esto dijo el delantero de Polonia a la FIFA. Polonia es el primer rival de nuestra selección en Catar y para muchos, ese será el partido clave para las aspiraciones de México en el Mundial. Después vendrán Argentina y por último Arabia Saudita. ¿Qué les parece lo que dijo el killer del Barcelona? Los leemos en los comentarios. Y cracks, ya saben que todos los días tenemos videos para ustedes con la mejor información de los mexicanos en el extranjero, la Liga MX y también de la selección mexicana. Así que si no se quieren perder ninguno, suscríbanse ya. Se terminó. La Copa Internacional Codere ha llegado a su fin. Damos las felicitaciones al equipo de México, los cazafantasmas, por coronarse como campeones. Sin duda fue una experiencia inolvidable para todos los participantes de los distintos países que estuvieron compitiendo en España. Pudieron jugar la final en la Ciudad Deportiva del Real Madrid y disfrutaron del clásico español nada más y nada menos que en el Santiago Bernabéu. Regístrate en codere.mx y sigue divirtiéndote junto a tu equipo favorito. Y finalmente fue presentado Fernando Hierro de manera oficial como el director deportivo del Guadalajara. En su presentación, Hierro explicó por qué aceptó venir a México para trabajar como rojiblanco. Primero la ilusión que es con Amaury, ¿no? Cuando nos juntamos el primer día, le escuchas a alguien joven, ilusionado, que tiene un plan, que sabe dónde quiere ir, ¿no? Eso por ahí, que vaya lo primero y no porque esté aquí presente, sino que es la realidad. Segundo número uno es, segundo, lo más importante. Chivas es lo más parecido a una selección. Jugadores mexicanos. Y eso a mí me ilusionó mucho, ¿no? Bueno, es lo más parecido a lo que yo había hecho durante cinco años de mi vida. ¿Por qué no? Amaury Vergara aseguró que para que las cosas le salgan bien a la nueva gestión, les van a dar todas las herramientas que necesiten. Creo que hemos entendido muy bien que Chivas, al tener un campo reducido de atracción de jugadores, tenemos que estar en busca de los mejores jugadores mexicanos que hay siempre. Eso lo he dicho ya en varias ocasiones. Siempre Chivas tiene que estar en busca de refuerzos, pero también es muy importante que entendamos, y sobre todo con la llegada de Fernando, que la cantera es un pilar importantísimo de este nuevo proyecto deportivo. Entonces, la combinación de las dos cosas nos tiene que arrojar siempre la mejor planeación y las mejores inversiones y operaciones para tener el mejor plantel posible. Ya escucharon al presidente del equipo. Promete refuerzos, aunque buscará también darle su lugar a los jóvenes. A ver, cracks, si ustedes pudieran hacerle su cartita a Amaury, ¿a quién pedirían para reforzar al rebaño? Cracks, durante la semana, Guillermo Ochoa ha sido muy criticado y luego en el partido contra Toluca cometió un error clave. Por ello, a Néstor Araujo le preguntaron cómo ve a Paco Memo y si cree que estas críticas lo han desconcentrado. Bueno, creo que el error viene desde antes. Claro que ustedes ya se fijan en la ejecución y en eso, pero el error viene desde la línea defensiva, dónde está parada, cosas que trabajamos. Respeto a los que dicen que Memo y esto. El error es otro, que nosotros como equipo sabemos que ya lo estuvimos corrigiendo y lo demás lo respetamos. No nos mueve nada. Te repito, lo corregimos porque ese nos fue el error y ahora pues, partiendo de eso, mañana a la tarde en esos tiros libres centros hay que estar atentos. Pumas sigue sin entrenador y las opciones siguen en el aire. Con lo del Tuca Ferretti sin cerrarse, la información sobre el banquillo universitario vuelve inclinarse hacia otro viejo conocido de la UNAM, Jaime Lozano. TUDN dice que luego de quedar fuera del Necaxa, el Jimmy se acercó al club para proponerles un proyecto para hacerse cargo de la dirección técnica Aurea Azul. Lozano cobraría mucho menos que el Tuca y no es una opción descabellada. Otro que se ofreció para los Pumas fue Rafael Puente. Son varios los medios que reportan que, al igual que hizo el Jimmy, el ex entrenador de Lobos, Querétaro y Atlas levantó la mano para dirigir a la UNAM. El último trabajo de Puente fue auxiliar precisamente de Ferretti en los Bravos de Juárez. Las noticias breves que también tienes que conocer en corto. Con Santi Naveda, 45 minutos, el Mitz perdió 1-0 contra el Witzew y sigue como último en Polonia. Elijo creer un partido más en nuestra cancha todos juntos, publicó Rogelio Funes Mori luego de caer contra Pachuca. Faltan 90 minutos en una cancha muy difícil y va a ser igual o más duro que este partido, así que hay que estar preparados para todo, dijo Nico Ibañez de los Tuzos. No se puede decir otra cosa que dolor y decepción. No van a escuchar otra cosa. Esa es la sensación que tenemos, dijo Chicharito luego de quedar eliminado de los playoffs. Sebastián Cáceres, Cabecita Rodríguez, Maxi Araujo, Fernando Correarán y Nico López fueron incluidos en la prelista de Uruguay para el Mundial. Y bueno, cracks, esto ha sido todo por el video del día de hoy. Muchísimas gracias por ver todos los videos de toda la semana. No olviden estar al pendiente aquí en Cracks MX de este fin de semana porque obviamente les tendremos toda la información. Todo lo que suceda aquí lo encontrarán en Cracks MX. Y ya saben, cracks, aquí en la descripción les dejamos nuestras redes sociales para que vayan a checar todo el contenido que tenemos por allá y también ahí están los links de los canales hermanos de Cracks para que sigan enterados del mejor fútbol. Yo soy Iraíz y nos vemos muy, muy pronto.